Un día así, se mojó toda su ropa. Toda su ropa se la mojó a ella. Y yo le decía, tenga fe, primeramente Dios, Dios va a tocar corazones, le dije yo, para su casa, le dije yo, hace tres, uno, cuatro días antes que ustedes empezaran. Yo le dije, primeramente Dios, yo estoy orando que Dios toque corazones por medio de su vida, le dije yo. Sí, así me dijo, ya nos sentamos debajo de los palos y así me dijo. Porque yo le decía, primeramente Dios se va a terminar su casita, mana Elsa, gracias a las personas de buen corazón, verdad, que tenemos ese amor para dar. Que Dios las bendiga a esas personas que están colaborando a la vida de mana Elsa, que Dios les multiplique. Muchas gracias por apoyarla, como ustedes también le han traído que comer también. Sí, la verdad que las personas ven la necesidad que tiene doña Elsa y pues son personas de muy buen corazón que deciden apoyarla, verdad. Son muchas las personas de que están contentas, verdad. La verdad que nosotros nos sorprendimos así, verdad, cuando vimos la noticia de que se iba a hacer el traslado de fondos para el proyecto de doña Elsa. Recibimos muy buenos comentarios de todas las personas, verdad, de que así como que felicidades para doña Elsa, de que se le va a cumplir su sueñito, de tener su casa, verdad. Y si se pueden dar cuenta, ya hay un gran, pero un gran avance de su casita, verdad. Ya hay dos paredes completamente terminadas, ya mal no está terminando ahorita la tercera. Y luego sería lo de enfrente y nos trasladamos ya a verlo del pecho, es algo alegre después de estar varios meses parados. Pues ahora estamos a día ya de poner el techo, verdad, como estamos luchando para poder salir con este proyecto. Esperamos nosotros seguir apoyando a muchas personas, verdad, para que se les pueda hacer realidad el sueño de sus casitas, de tener un techo seguro. No solo para doña Elsa, sino que para los niños que hayan acá, verdad. Porque la situación que ellos viven en esa otra casita no es nada bonita. Y estar con ese temor cada vez que llueve, de que se le van a mojar las cosas. Imagínate ahorita que grandes aires estaban viniendo. O van a ir corriendo ahí para allá, poniendo un que otro trato donde cae agua, porque dice que hay varios lugares ahí adentro donde les cae bastante agua. Todo cae agua. Parece un colador, diciéndolo así, porque yo me he dado cuenta, la verdad. Sinceramente se sufre, verdad. Se sufre, pues. Pero no hay que perder la fe y la esperanza, doña Elsa, de que pues con la ayuda de Dios se va a terminar su casita. Con la ayuda de Dios es posible. De que no vaya a salir. ¿Cómo es que se dice de que lo que uno pide con fe a Dios? Pidiendo recibiré. Exacto, así es doña Elsa, así que pues no pierda la fe, doña Elsa. Primeramente. Adelante, primero Dios se va a terminar su casita, no hay que perder la fe. Sí. Así es. Primeramente. Y entonces pues Gaby, si te puedes dar cuenta por acá, esta sería una de las paredes que pues ya se terminó. Ajá. Ya está por acá y medio, pues ya le terminaron la fundición de lo que es la columna. Y pues por allá también, si te das cuenta aquí arriba, ya tiene el desnivel. Entonces, así es como va, vean amigos. Y pues claramente se pueden dar cuenta que no está recto, porque la caída de agua la tendrá al lado. Para al lado, al frente. Ajá, frente. Por eso se le llama el desnivel, porque el desnivel va a quedar para allá, ya que pues la caída de agua es para allá. Y también le dejaron ya listos lo que son los pines para poderlo de la postanera, mira. Ajá. Si te das cuenta, esta sería una de las paredes que ya está terminada. Y pues por acá está la siguiente pared, ya la terminaron de pegado de bloc. Pero todavía le falta lo que es la fundición de columna. Le falta esta que sería de en medio y la dos de la esquina. Ajá. Y pues la ventanita también ya quedó, mira. Esta sería una de las ventanas, ya que pues son tres ventanas las que se dejaron y la puerta principal que sería la que está allá. Y la verdad que doña Elsa tomó una buena decisión en dejar de ese tamaño las ventanas, porque sí tendrá bastante ventilación. El aire, ya que pues que calor es acá, ¿verdad doña Elsa? Calorón, en todos lados es de calor. Sí. Muy bonito el tamaño tienen. Sí, la verdad que sí, como que son de un metro, un metro y medio por uno, algo así. Bueno, bueno, creo que llegó la hora de contar algo así como que no queríamos contarlo nosotros todavía. Pero hay que pasar ciertos datos que a nosotros nos ponen tristes, porque se echa de ver que doña Elsa tenía una emoción muy grande a la hora de que se retomó la construcción de su casa. Y ahora hay una noticia así como que, ah, bastante pesadita para ella. No solo para ella, sino que también para nosotros, porque nosotros también estamos emocionados con el tema del proyecto. Pero hicimos la cotización sobre el techo. En el techo nosotros gastamos la cantidad de $6,423 en la compra de tres tubos cuadrados, ocho costaneras, nueve láminas troqueladas de 22 pies, 120 tornillos y un spike color cromo. Ahí gastamos la cantidad de $6,423 quetzales y de mano de obra se cobrarían lo que son $600 quetzales. Esos $600 quetzales, Marlon la está apoyando mucho, ¿verdad? Eso es un aproximado para lo que va a cobrar el soldador, la instalada de las láminas y todo, ¿verdad? Ahí la están apoyando ellos bastante. Ahí gastamos la cantidad de $7,023 quetzales. Y también tenemos la cotización de los materiales que se va a utilizar en el corredor. Estaría la cantidad de $1,815 quetzales, ¿verdad? Y nosotros de fondo de Doña Elsa tenemos la cantidad de $5,000 quetzales. Lo que sería que hay en caja de fondo sería la cantidad de $5,130 quetzales. Eso es lo que haría de fondo. Lo único que hay ya se podría decir. Ahora estábamos viendo con Marlon que para terminar lo de la casa, primero se tiene que enlaminar lo del cuarto. ¿Por qué? Por el tema del corredor. El corredor tira algo cruzado ya plomeando, tira algo cruzado y habría que botar la casita de Doña Elsa. Por eso primero habría que instalarlo en el techo de acá, de este cuarto. De este cuarto. Para poder seguir con el corredor, ¿verdad? Para trasladarla a ella, para la nueva. Para su nueva casita, para seguir con los trabajos de afuera. Pero lamentablemente no tenemos los fondos suficientes, ¿verdad? Nos harían la falta, la cantidad de, pongamos una cantidad de $2,000 quetzales nos vendrían haciendo falta para poder terminar lo del techo de acá o de Doña Elsa, que sería lo del cuartito, ¿verdad? Ahí con todo y mano de obra, ¿verdad? Con todo y de mano de obra. Ya luego sería lo del corredor, ¿verdad? Que tampoco no tenemos fondos, solo de materiales gastamos la cantidad de $1,815. Y todavía Marlon no nos ha dado cuánto nos va a cobrar de mano de obra, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere apoyar a Doña Elsa, ¿verdad? Yo creo que ya es poco lo que viene siendo falta, ¿verdad? Creo que la vez pasada la estuvieron apoyando mucho, ¿verdad? Y si alguna otra persona quiere ayudar a Doña Elsa para poder terminar su proyecto, ya es poco lo que le hace falta, ya son solo $2,000 quetzales, ¿verdad? Nosotros decimos poco, pero ganar $2,000 quetzales acá cuesta mucho, la verdad. Que es lo que, más de media quincena de uno trabajando acá, ¿verdad? Porque acá uno trabajando lo que le va ganando en la quincena son $1,500, $1,800 quetzales. Pero si hay alguien de ahí de buen corazón que quiera apoyar a Doña Elsa, créanos, de que va a ser de mucha bendición para ella, ¿verdad? Porque se ha visto, se ha visto el entusiasmo que ella le pone, si se puede dar cuenta que no lo hace solo cuando nosotros venimos, sino que ella siempre está ayudando ahí a los albañiles, jalando agua, jalando los blocos, ayudando a cargar la arena. Se ha visto un entusiasmo bastante grande en ella, ¿verdad? Como para que nosotros ahora vayamos a dejar otra vez parada la construcción. No queremos eso, ¿verdad? Por eso le hacemos la cordial invitación a todos los suscriptores, ¿verdad? Que se puedan unir nuevamente para poder terminar al 100% lo de la construcción de Doña Elsa. No sé si ustedes quisieran decir algunas palabras, Doña Elsa. Como dijo, será bienvenida la ayuda de ellos, ¿verdad? Porque la verdad, si faltaría, será de una gran bendición, ¿verdad? Que Dios no se queda con nada, ¿verdad? Dios lo multiplica en grande, no en poquito. Sí. No, pues, ahí. Doña Roma, ¿quiere agregar algo a usted? ¿Verdad? Bien. Muchas cosas. Bien. Yo, con todo mi corazón, le digo a las personas de buen corazón que si pueden ayudar para terminar su casita, como lo ven, como está, ¿verdad? Gracias a Dios y a los albañiles que nos están cobrando lo que es también, ¿verdad? Sí. Sí, alguien que tenga un buen corazón, ¿verdad? De terminar su casita, ¿verdad? Para que ya no se le moje todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Si hay alguien que pueda ayudar a terminar esta casa, ¿verdad? Desde ya les decimos que Dios les bendiga. Bueno, esas son las palabras de Doña Norma y, pues, también, como escucharon a Doña Elsa hace un momento, ahí para las personas que deseen apoyar a Doña Elsa con su proyecto, se les agradecería demasiado y, pues, bienvenidos serán, nosotros con gusto podemos venir aquí a apoyar, apoyarla a usted, ¿verdad? Y, pues, también en la construcción de su bonito hogar, pero tenga fe, Doña Elsa. Primero Dios se va a lograr terminar su casita. Así que, como dijo Doña Norma hace un rato, no hay que perder la fe. Fe y paciencia es lo que debemos de tener nosotros, porque hay momentos en los que uno se desespera, quisiera todo a la ligera, pero ya sabe, Dios sabrá el propósito por la cual tiene hecho los planes. Y si ya permitió que llegáramos hasta aquí, ¿verdad? Ah, pues, lo quiere que llegáramos hasta el final, oye. Dios proveerá. Primero Dios. Yo se lo dije, Dios proveerá. Yo sé que Dios va a tocar corazones de personas para su vida, Manahelsa. Tenga fe. Como hay un canto que dice, a mí me gusta. Yo tengo fe, que todo lo que yo he pedido yo lo tendré, aunque pase mucho tiempo, yo en ti yo esperaré. Qué bonito. Él me gusta el canto. Sí, muy bonito, la verdad. Porque yo tengo fe. Sí. Y yo sé que primeramente Dios va a terminar su casa por fe, Manahelsa. Y lo declaro en el nombre de Dios. Amén. Así es. Bueno, amigos, creo que vamos a ir dejando este video por acá. Y pues ya les vuelvo a repetir para las personas que deseen apoyar a Doña Elsa, se les agradecería demasiado y pues bienvenido será. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.